Agradecemos a la doctora Castiglioni por su excelente presentación. A continuación la doctora Susana Quijano. Ella es especialista en enfermedades neuromusculares del Hospital de Ponchare Garcés y directora del Laboratorio Electro-Meograma Pediátrico del Hospital Neckeren-Fan Maladés. Nos va a hablar del manejo integral de los pacientes con AME, la experiencia del Hospital Garcés en Francia. Gracias. Gracias. Muchas gracias por haberme invitado a esta reunión que significa un impulso a este gran proyecto que está en curso. Y les puedo decir que estoy muy impresionada, gratamente, de cómo veo que evoluciona en Chile toda la parte de neuromuscular y gracias a tanta gente y a Claudia en particular. Y, por supuesto, agradecer a las familias porque, como ha dicho Claudia, es una parte muy importante de nuestra motivación y de cómo avanzamos juntos. Quería también decir que, aunque mi presentación, porque me la han pedido así, es sobre cosas muy clínicas, es importante tener en cuenta todos los avances que están ocurriendo en esta patología y probablemente habrá discusiones que no podamos contestar actualmente. Es importante también, me gustaría decir que yo trabajo también en colaboración con un laboratorio, pertenezco un poco de mi parte, de mi trabajo, en un laboratorio de investigación que ha venido cerca de Gags, a Versalles, dirigido por Luis García. Y, en ese sentido, creo que es muy importante también avanzar junto con los investigadores y es una buena noticia que han querido. La ciencia básica empieza también a mirar un poco a los clínicos. Entonces, yo creo que necesitamos hacer una unión importante, tener una gran confianza, pero además una honestidad y una ética y discutir hacia todos los lados. Bueno, Gags es un centro que tiene una gran historia neuromuscular porque históricamente es un centro en Francia que recogió en la época de la poliomielitis todos los pacientes de poliomielitis en Francia en los años 60 y, entonces, a partir de ahí hubo una serie de desarrollos de técnicas que, una vez que terminó la epidemia de polio, fueron utilizadas y reorientadas para pacientes neuromotores con problemas como lesión medular y muchos pacientes neuromusculares. En particular, en niños, las lesiones medulares son mucho menos frecuentes que en adultos y, entonces, nuestro servicio pediátrico en Gags está muy volcado, muy dedicado a pacientes con un hándicap, sobre todo, motor. A veces también cognitivo, pero fundamentalmente motor. Entonces, este servicio, me gustaría un poco presentárselo, está insertado en un polo pediátrico más grande en el cual hay una zona de neuroortopedia, de neuropediatría, neurofisiología y hay un gran porcentaje de camas que están dedicadas a cuidados intensivos, con unos cuidados intensivos un poco particulares, más prolongados. Hay una zona de postreanimación donde nos ocupamos de la ventilación, de pacientes ventilados al homicilio, pacientes tracheotomizados. Entonces, los sectores de este centro, del polo pediátrico en Gags, tienen, bueno, la parte más importante del centro neuromuscular ocurre en la consulta multidisciplinar. Hay una aproximación de los pacientes, sobre todo, mirando a su problema de rehabilitación y ortopedia, por eso también me gusta en Chile esta estructura que tienen de centros de teletón, que va probablemente a permitir que ustedes avancen como más directamente y con prioridades más estructuradas, porque yo lo he visto así en nuestro centro. Nuestro centro inicialmente estaba compuesto de clínicos y esos clínicos han empezado a venir con más ganas de trabajar en cosas más básicas porque los pacientes que se reclutan son pacientes muy raros y se trabaja, se gana mucha experiencia. Y entonces, eso me parece importante. Tenemos en la zona de consulta, se pueden fabricar corsets y otros aparatajes. Necesitamos tener algún neuropediatra especialista en enfermedades neuromusculares para intentar alcanzar el diagnóstico, pero les digo que mucho del reclutamiento de los pacientes viene por los cuidados rehabilitadores o de ventilación. Y es en ese momento en el que podemos avanzar a veces en el diagnóstico en pacientes mayores que a veces no están diagnosticados cuando llegan a nuestro servicio. Por supuesto, hay una zona, una parte muy importante de la consulta que está dedicada a la ventilación o a la parte respiratoria. Yo antes de ver un paciente tiene ya una espirometría hecha. Los fisios cuando llegan ya me plantean, yo veo el peso, veo la espirometría y luego veo el paciente. Y eso me parece una próxima adicción que nosotros tenemos que es importante en estos pacientes. Y luego, por supuesto, otras cosas como la nutrición, etcétera, pues nos ocupamos de eso. Hay una zona en el servicio de agudos, de hospitalización estándar, si quieren, que es donde los pacientes pueden ser neurológicos, la ortopedia, intensivos y pacientes ventilados. Hay una hospitalización de semana, es lo mismo, pero para pacientes que pueden volver a su casa en el fin de semana, muchos son cortopedia, tratamientos perioperatorios, por ejemplo. Y hay una parte muy importante de nuestro servicio, que es el hospital de día de rehabilitación y escolaridad. Hay una escuela dentro del hospital en la que tenemos pacientes y algunos de los pacientes con atrofia tipo 1, que tienen tracotomía y cuidados médicos muy importantes, vienen a ese colegio y entonces hay una gran adaptación en torno a esto. Hacen su fisioterapia también en el lugar. Y, por supuesto, hay un hospital de día que puede estar dedicado a diagnóstico y evaluación. Este es el centro y no sé si continuaremos mucho con esta estructura porque es un centro muy, muy antiguo y está medio cayéndose, así que me alegro de estar en un sitio tan lindo como este. Pero, bueno, hay un gran proyecto en curso y hay dificultades derivadas de la crisis y todo, y entonces necesitamos en estos momentos una gran energía, también un apoyo de todo, también de las instituciones. Y ahí estamos, en un proyecto para un nuevo GAR. Esta es una imagen del hospital de día donde hay pacientes, por ejemplo, es una niña con una amiotrofia tipo 1 y ella ha venido, bueno, pues a la zona donde están los pacientes cuando vienen a comer y luego va a la escuela o sube a la zona de rehabilitación y hace su fisioterapia respiratoria, etc. Ven que tiene su tracheotomía. Bueno, en la consulta neuromuscular hay dos objetivos. Primariamente los pacientes vienen para que les tratemos y además, si podemos, los diagnosticamos. Pero hay dos energías que van paralelas y a veces hay que poner más en una y más en otra y es verdad que es muy importante incluir a los pacientes en una, motivarlos para un tratamiento y el diagnóstico, por supuesto, es muy importante, pero no hay que olvidar que ahí están los pacientes con su enfermedad y es a ellos a los que tenemos que tratar. Vemos bastantes atrofias espinales porque el reclutamiento es muy específico de este hospital que está cerca de Versalles, está a unos 15 kilómetros de París, no está muy bien comunicado, así que el que llega es porque realmente quiere venir a Gars y como tenemos un reclutamiento de pacientes con problemas ortopédicos graves y respiratorios, las dos cosas unidas, la atrofia espinal es una patología que finalmente es bastante frecuente. Y entonces, hablando de este manejo multidisciplinar, pues, ¿cómo se hace esta consulta? En realidad, los médicos que vamos participando en ella tenemos que ser nosotros mismos multidisciplinares y entonces la gente que trabaja en esta aproximación multidisciplinar tiene de sí mismo que conocer lo que hacen los demás porque es así que somos más eficaces. Y entonces, por supuesto, yo soy neuropediatra, pero yo también a veces manejo máquinas de ventilación, a veces hago las indicaciones de un fisiatra o de un rehabilitador y lo hago porque tengo alrededor gente y tengo confianza en ciertos niveles y cuando son cosas más complejas, por supuesto, hay una supervisión. Eso podría ser mejor si hubiera más gente, probablemente se puede desarrollar, pero bueno, pues, cada uno trabaja con lo que tiene. Hay consultas de cirujanos que vienen con nosotros y, aunque no se hace cirugía en nuestro hospital, se hacía en una época, pero se hace en otros hospitales, nosotros nos ocupamos del posoperatorio de esos pacientes que vienen intubados y que van a necesitar una rehabilitación respiratoria para la estubación y para sus escoliosis. Y hay un reclutamiento muy específico, de hecho, no se pueden manejar ciertos pacientes más que en nuestro hospital en la región de París. Y, bueno, por supuesto, la consulta, si no tuviéramos a paramédicos, yo no he vuelto, por ejemplo, a donde me formé en España porque no hay ese tipo de consulta donde yo estaba y quizá son cosas a desarrollar, pero necesitamos una enfermería especializada en una ventilación. Hay que tener fisioterapeutas muy especializados, como veréis, para todo lo que está en torno a las ortesis de tronco y otros aparatos. Es muy importante tener a psicólogos cerca, tener cerca el apoyo de nutricionistas, de ortesistas, del asistente social. No lo he puesto, pero muy, muy importante, por todas las cuestiones que tienen que ver con el manejo y con la seguridad social y toda la asistencia que en Francia es relativamente completa para estos pacientes, las posibilidades que hay de financiación de diferentes medios. Bueno, el manejo integral de la atrofia espinal, ya centrándonos en la atrofia espinal, por supuesto es este trabajo conjunto y multidisciplinar de evaluar simultáneamente al paciente. Me parece muy importante desde el punto de vista respiratorio y ortopédico de la columna. Esas dos cosas hacen que sea muy difícil. Si uno no está al lado del que hace la parte respiratoria y la parte del corset, estos pacientes van a tener problemas. Les vamos a hacer un corset y a lo mejor ese corset no les va a hacer bien en la parte respiratoria, aunque fuera interesante a nivel de la columna. O sea, que tiene que tener… nuestra aproximación es esta. Y, por supuesto, hay que tener una implicación muy importante de la familia. No vamos a ir adelante si la familia no entiende por qué. Son tratamientos a veces muy complejos y es como una inversión de futuro. Y todo esto tiene que hablarse e ir respetando unos tiempos de tratamiento. No se puede empezar, aunque uno sepa lo que un paciente necesita, tiene que darle tiempo a la familia para que ellos acepten y se involucren. Y hay que pensar en la escolaridad. Hay que pensar también en la inserción social y profesional ulterior. Bueno, estamos en un congreso de atrofia espinal, así que no les enseño nada nuevo en cuanto a los tipos. Pero sí que me gustaría hablar de… hablamos de tipo 1. Pues tipo 1, para mí, no hay solo 1. Y eso es muy importante en nuestra aproximación y el manejo de los pacientes. Y por eso he puesto 1 y 1 bis. Nosotros llamamos 1 bis a esos pacientes que tienen una forma en la que no han conseguido tener una sedestación. El paciente, pero tiene un cierto tono, ha tenido un tono de cuello, un tono quizá un poco a nivel de tronco. Y esos pacientes van a ir mejor y van a seguir viviendo y van a tener al final el mismo manejo que los tipos 2 en nuestra aproximación. El tipo 1 verdadero es cierto que eso todo está en revolución. Vamos a ver hacia dónde vamos. Pero es ese tipo muy precoz en el que también la parte de comunicación va a estar progresivamente afectada por compromiso de pares craneales. Y al final del primer año, si no ha muerto el paciente, el paciente tiene un gran problema de deglución y un problema mayor cada vez de todo lo que es la movilidad facial. Y es cierto, bueno, en una época en GARCH se traquetomizaron una serie de pacientes hace muchos años con el tipo 1 puro. Y realmente es un paciente que se encuentra en una situación muy difícil, muy difícil. Nosotros no consideramos actualmente que es una indicación para hacer lo que hacemos con los otros pacientes que yo les hablaré. Eso no quiere decir que se les deje de lado. Cuando hay un diagnóstico de un paciente antes del año con atrofia espinal, en general uno supone que va probablemente ser un tipo 1 verdadero o por lo menos podría ser. Pero intentamos dejar el tiempo pasar y ver cómo evoluciona. Porque también es muy importante que hay ciertos pacientes que tienen una forma muy precoz y que no evolucionan tan mal. Hay formas neonatales muy precoces y que van a hacer progresos. Entonces, cuidado con el diagnóstico de lo que uno dice y con ese pronóstico. Entonces, ¿cómo manejamos estos pacientes con el tipo 1 verdadero o que parece que va? Pues les vemos con mucha frecuencia. Tenemos que tener mucha disponibilidad. El equipo se vuelca en esos pacientes y les propone posibilidad de verse muy frecuentemente. Una vez al mes, incluso mucho más frecuentemente. Y no queremos meter a estos pacientes en cosas muy invasivas. Pero claro, eso todo tenemos enfrente de una familia. Eso no es tan fácil. Así que bueno, a veces... Por ejemplo, esta es una niña que tiene una forma intermediaria tipo 1, 1 bis, como queríamos llamar. Y esta niña nació ya con una patología, estaba con retracciones y tenía ya una patología. Y esta niña pues ha sujetado la cabeza y ahora tiene 6 años. Y con todos los tratamientos, está en un colegio y finalmente a los 4 años fue tracheotomizada y gastroestomizada. Pero ¿por qué la familia lo quiso? Para darles más autonomía y para que no tuviera tantas hospitalizaciones. Bueno, pues hace unos años en el servicio, la profesora Sturnet, que es quien dirige más la parte relacionada con la investigación en atrofia espinar, hizo una serie de revisiones de casos en el servicio y había una cuarentena de pacientes que habían tenido tipo 1 bis, de este intermediario, que sobreviven y que tienen una cierta capacidad y a los que hacemos un manejo multidisciplinar con ortopedia y ventilación y todo el tipo de tratamientos más invasivos. De esos 43 niños había habido 11 fallecidos, 32 estaban vivos. Y de ellos 27 ventilados, 11 traquetomía. Y uno que había tenido traquetomía pudo cerrarse esa traquetomía después de la adolescencia y 16 estaban con ventilación no invasiva. Ocho de ellos tuvieron que traquetomizarse anteriormente, a una edad posterior en general a la pubertad. Y hubo tres fallecidos. Esto es un curso de su capacidad vital y ven abajo los pacientes que tienen una traquetomía con respecto a los que no tuvieron la traquetomía inicialmente y hay una degradación progresiva de la capacidad vital en porcentaje. En cuanto al tipo 2, en esa época había, en el periodo en el que se hizo el estudio, 168 pacientes, 8 habían fallecido, 1 de muerte súbita y 2 de bronconeumonía. 160 estaban vivos y con una capacidad vital de en torno a 50% y de ellos solo 35 estaban ventilados, 10 de ellos con traquetomía y 25 con ventilación nocturna. Y aquí está la evolución de su capacidad vital, sentado acostado, por eso hay cada vez dos curvas, pero bueno, es más o menos igual. Arriba los no traquetomizados, ventilación o no ventilación y abajo los traquetomizados. Bueno, ya pasando a las complicaciones, para entrar más de lleno en lo que nosotros llamamos manejo de estos pacientes, por supuesto hay que tener en mente las principales causas de morbiomortalidad. Respiratoria número 1, ortopédicas, se va de la mano, de tipo escoliosis, retracciones, lusaciones de caderas, osteoporosis, dolores, problema motor de función motriz y la fatiga, muy importante en estos pacientes. Y luego otras, por supuesto, digestivas, vigilancia cardíaca, metabólicas, de eso hablarán otros ponentes. La afectación respiratoria tan importante, también van a hablar otros ponentes, pero para mí es tan fundamental ese manejo que nosotros hacemos para estos pacientes en ciertas orientaciones de las que voy a hablar, que voy a pasar un momento hablando de la afectación respiratoria. ¿Por qué tienen afectación respiratoria? Por la afectación paralítica, por la dificultad a tener una tos, la hipoplasia, un desarrollo disminuido de los pulmones y de la caja torácica, la que ocurre hipoventilación, por una obstrucción mecánica a veces, por el reflujo gastoesofágico que existe. Y también, insisto de nuevo, una fatigabilidad muy importante en estos pacientes, sobre todo en los pequeñitos. Y eso hace que puedan descompensarse de forma brutal en caso de infección intercurrente. Y eso es un poco diferente a otros pacientes neuromusculares, esto hay que saberlo. Por supuesto, ya saben, una de las cosas más importantes de la enfermedad es este patrón de afectación de músculos intercostales que se ve muy fácilmente en los tipo 1, en los tipo 2 se puede ver cuando respiran profundamente por una depresión de los músculos intercostales. Y esta imagen es muy, muy importante. Esto es una forma de comenzar a entender un poco este manejo que hacemos en los pacientes. Y volvemos a la polio, en aquella época en la que en GARS empezaron a trabajar con la ventilación, con el trabajo de las escoliosis. El problema en estos pacientes, como en muchos neuromusculares que empiezan pronto, muchos niños con enfermedades miopatías congénitas severas, es que el hecho de tener una parálisis de los músculos respiratorios tan pronto conduce a un crecimiento limitado de la caja torácica de los pulmones. Y aquí tenemos un caso, por ejemplo, de un niño, y eso conocen bien, esta morfología de un tórax que está muy deprimido. ¿Por qué? Porque el diafragma sigue funcionando bien en estos pacientes. Entonces, en cada respiración va a haber una presión negativa que se hace en el tórax y el tórax se va a deprimir porque el diafragma hace esa presión negativa. Eso junto con la escoliosis. ¿Por qué la escoliosis? Porque hay una parálisis de paravertebrales y aquí tienen una curva de la época, en los 60-70, cuando empezaron a trabajar con estos pacientes en GARC, de cómo evoluciona una escoliosis paralítica. Estos son 10 años. Entonces, hay un momento en el que, boom, y hay una curva que sube muchísimo en torno al inicio de la pubertad. Y es importante saber que casi la mayoría de los pacientes de tipo 2 van a presentar, y de los tipo 1, por supuesto, van a presentar una escoliosis. Esa escoliosis, como hemos visto ya en algunas imágenes de Claudia, en general es una escoliosis que puede ser o doble o en forma de C. Se puede poner encima de la foto que Claudia había mostrado, esta radiografía. Y esto es simplemente una pequeña tabla en la que tengo una serie de datos de estudios que habían sido realizados por algunos equipos sobre la evolución de escoliosis en grados en el tipo 2. Y ven que el ángulo de la escoliosis era variable, pero entre 50-100% a veces a los 10 años, 82 grados a los 10 años, posoperatorio en torno a 50 grados. Y sobre todo, una cosa muy importante, el ritmo al que un niño con AM2 a veces, bueno, la media aumenta de grados de un año para otro de escoliosis, es 8 grados, es mucho. Si multiplican por 10, enseguida se ponen en 80. Aumenta mucho. Esto puede también haberse visto en la presentación anterior. Esto es una familia, son de la misma familia los dos. Es una hermana y un hermano que vienen de una zona en la que no hay manejo de atrofia espinal en el norte de África. Y este paciente, de forma curiosa, el chico es un tipo 3, o sea que él pudo andar y fíjense cómo terminó. Y la niña que era tipo 2 está menos afectada, la escoliosis ha sido menos severa. Entonces, bueno, esto ya les indica un poco que no hay que bajar los brazos en ninguno de los casos. Aquí entramos ahora ya en algo como para diferenciarnos un poco del manejo que se puede hacer en otros lugares y que es derivado de lo que les he contado al principio, es esta experiencia que había ya en pacientes con parálisis respiratorias y ortopédicas. Entonces, es verdad que los estándares de tratamiento, pues, bueno, hay mucha discusión y es verdad que también depende de lo que uno tiene a mano. O sea, que lo que uno tiene que hacer es intentar mejorar sus posibilidades y la disponibilidad de diferentes técnicas. En Francia, pues, existe un gran desarrollo de ortesis para pacientes paralíticos y hay una terapia respiratoria, todo con una idea más de prevenir que de tratar, aunque también se pueden, hay desarrollado todas las técnicas para poder tratar una vez que los pacientes han desarrollado una gran escoliosis o una afectación severa respiratoria. Entonces, esto paso es, bueno, pluridisciplinar, hemos hablado, un hincapié muy importante en la prevención, porque para limitar el avance de esa escoliosis y para favorecer ese crecimiento tóraco-pulmonar. Bueno, hablará más tarde Sandra sobre cuestiones probablemente metabólicas y nutricionales. Es importante saber que estos pacientes tienen pocas reservas energéticas, que tienen un vómito y entran en acidosis rápidamente. Entonces, es importante que sepan que necesitan rápidamente fluidos y a veces simplemente por un estreñimiento puede ponerse muy mal. Y la sedación es un problema que puede ser importante. La incapacidad para aumentar el trabajo respiratorio en caso de descompensación. Necesitan antes que oxígeno, necesitan que se les dé esa fuerza respiratoria como un fuelle antes de pensar en dar oxígeno. El tratamiento de complicaciones digestivas, pues como por ejemplo la dilatación gástica es frecuente, el reflujo esofágico es frecuente, el estreñimiento. ¿Por qué hablo primero antes de pasar más a cosas más que parecen más fundamentales de esto? Porque es lo primero que yo pregunto a los pacientes cuando llegan. Yo veo su peso, yo veo cómo están aumentando o no los problemas que tienen. También el estreñimiento es fundamental. Una vez que manejamos bien el estreñimiento, que el paciente come bien o mejor, todo lo demás puede ir yendo mejor. Nos vamos a meter en tratamientos muy complejos. Hay que controlar bien, hay que tener la confianza de los pacientes y por eso al principio el cotidiano es lo primero que hay que solucionar. Que no haya tantas hospitalizaciones, por ejemplo, por problemas digestivos es una cosa importante. Entonces, en el manejo de lo que es el problema respiratorio, nos gusta ver a los pacientes al menos dos veces al año, hacer los estudios que consideramos necesarios y verificar además su estado respiratorio cada vez que hay algún tratamiento ortopédico que está en relación con el tronco. Atención a cuando los pacientes tienen enfermedades intercurrentes por esta fatiga, la descompensación. Si pierden peso, quizá hay un problema respiratorio, quizá hay que ventilar. Es una llamada de atención importante. Entonces, ¿qué es lo que me parece fundamental de no olvidar en una consulta? El peso, la función respiratoria, incluso en lactantes y niños pequeños lo hacemos, cuando lloran, nos aporta un dato que no es fiable, por supuesto, para hacer estudios, pero es clínicamente interesante poder ver una cierta fuerza en un niño. Eso junto con el volumen de su voz o su llanto puede ser importante para hacer cosas más agresivas o menos. Las gasometrías son muy útiles. Nos interesa saber si hay una hipercapnia diurna o durante el sueño. Bueno, polisomnografía o estudios de sueño también son importantes de no olvidar en el seguimiento. Deberían tenerlos una vez al año, pero bueno, eso también depende un poco de cada lugar. Y como dije, cuando hay órtesis de tronco. ¿Cómo prevenir? Es muy importante prevenir infecciones, tratamiento antibiótico precoz, conocer los peligros de medicamentos fluidificadores, tratar con ayuda a la tos, no diferir la ventilación. Y el tratamiento preventivo al que me quiero referir en particular es un tratamiento que va a permitir que esa caja torácica esté menos deprimida, que crezca más, que haya más volumen pulmonar en el crecimiento del niño. Nosotros usamos mucho una máquina que se llama Alfa 200, pero en principio la idea no es tampoco tener una máquina en particular. Esta máquina es menos cara que el COFASIS, se utiliza mucho en Francia. Me parece que es más fácil de utilizar a las familias y cuando aprenden a utilizarlo es bastante interesante. Pero es lo que digo, hay que utilizar lo que uno tiene. El COFASIS tiene una posibilidad también de presión positiva. Es más complicado de imaginar hacer COFASIS todos los días durante 30 minutos, 15 minutos a un niño. Pero bueno, eso todo son cosas regulables. Podemos utilizar también la presión que nos da un BIPAP con esa idea. Muy importante utilizar una faja abdominal. Porque lo que queremos hacer es una fisioterapia para extender la caja torácica. Si damos presión se va al estómago y no vamos a tirar de esas costillas a movilizarlas. Entonces, este es un niño haciéndolo. Y tengo un vídeo al final que si quieren, si tenemos tiempo, lo puedo mostrar de cómo funciona para que vean un poco. Pero este es el resultado. Este niño tiene cuatro años, tiene una forma tipo 2 bastante severa, casi tipo 1. Bueno, se sienta con bastante inestabilidad. Y ese niño tiene 80% de capacidad vital. Y ese niño no está ventilado por la noche. Pero este niño en un momento dado ha tenido una infección intercorrente y ha perdido peso. Y ahora tenemos un estudio en el cual vemos a un niño que a lo mejor a veces sí que necesita una ventilación. Y tiene su aparato, pero no lo usa cotidianamente si no lo necesita. Pero las infecciones intercorrentes a lo mejor, aunque tenga tan buena capacidad vital, pues hay que vigilar. Y eso también es diferente a otras miopatías. Estos pacientes son muy infatigables. Por supuesto, la asistencia a la tos. Nosotros el COFASIS lo usamos o lo usan los pacientes para ayudar a esa tos y no para la hiperinsuflación. Y un aparato que nos resulta muy útil, sobre todo para los más severos, los más pequeños, es el percusionador. Percusioner. Es una técnica en la que hay un flujo muy rápido. Y hace vibrar todo el árbol bronquial y permite despegar todas esas secreciones. Y lo tienen algunos pacientes con tipo 1 intermedio en casa y los padres saben utilizarlo mejor que nadie y hacen todos los días esa limpieza de bronquios. Y es realmente muy interesante la utilidad de este aparato. En cuanto a la ventilación, tendrán luego muchos comentarios de gente más competente que yo en la ventilación. Pero hay que acordarse siempre de que estos pacientes tienen problemas de deglución. ¿Por qué hay más tracheotomizados que en otras patologías? Pues eso probablemente tiene que ver con sus problemas de deglución. Y por supuesto, cuando uno ventila a estos pacientes, pues probablemente ya está haciendo ese tratamiento de distensión otorácica y de ampliación de hiperinsuflación. Este es el paciente que les mostré al principio. Y estos son tratamientos quirúrgicos que pueden permitir que este paciente mejore mucho en su escoliosis. Pero son muy complejos. Este paciente pasó 6 meses en el hospital y necesitan también un equipo muy especializado respiratorio. Porque se hacen cosas con yesos, se hacen cosas con alotracción y se impide a los músculos accesorios trabajar. Es difícil si no está hecho en un sitio muy especializado. Pero también es otra cosa muy interesante lo que nos enseñan los pacientes. Este chico, como lo habéis visto al principio, en una posición nunca se había sentado. Nunca. Y él vivía en una situación muy estable consigo mismo y no pensaba que nunca pudiera ni trabajar ni hacer nada. Él tenía todo, pues bueno, era una forma 3 respiratoriamente, no estaba muy mal. Cuando le hicimos este tratamiento no estaba tan contento como nos imagináramos. El padre puso un artículo y bueno, era como que había llegado Dios y bueno. Pero el chico no estaba muy contento con lo que le habíamos hecho. Habíamos cambiado su vida. O sea, que todo esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, una diapositiva para hablar del manejo respiratorio que tiene que ser reforzado en caso de tratamiento ortopédico y hospitalario, como es los yesos, el alotracción. Muy importante. A veces esos pacientes no tienen que estar ventilados de per se, pero durante esos procesos pues hay que vigilarse de hipercapnia si tienen necesidad y no dudarlo y poner. Y a veces necesitan una traquetomía por un tiempo, durante el tiempo en el que se está haciendo esos tratamientos, que puede luego ser cerrada si se puede cerrar. Y desde luego todo eso tiene que discutirse antes de hacer el tratamiento. A veces no se puede, o sea, no hay una contraindicación de hacer un tratamiento, salvo que la familia no acceda a hacer ese tratamiento de seguridad respiratorio. Y bueno, pues a veces se hace o no se hace si la familia está de acuerdo. Otra diapositiva para hablar de esa estubación en ciertos de estos pacientes una vez que se les opera de la espalda. En algunos lugares hay contraindicaciones de cirugía por debajo de una capacidad vital. Nosotros no la tenemos, pero igual eso es porque si consideramos que hay una indicación o una posibilidad de traquetomía, eso tiene que abrase con el paciente. Y luego también hay un manejo un poco especial antes y después de hacer la cirugía, que consiste en hacer mucha fisioterapia con el Alfa 200, con percusionador, entrenar a una ventilación probable que pueda ocurrir después, aunque sea durante un periodo de meses o años. Y la estubación no se hace en las horas que sigue a la intervención. Se espera a que la capacidad vital vuelva a subir unos 80% del preoperatorio. Y bueno, mucho tratamiento de percusionador para las atelectasias y la terapia intensiva de insublación. Bueno, la anticipación, por supuesto, algo muy importante en ese manejo perioperatorio. El manejo ortopédico, como Claudia ha puesto ya muchas imágenes, no les voy a contar cosas muy nuevas y voy a pasar bastante rápido. Seguramente tendrán ortesis incluso más bonitas y más modernas de las que yo pueda presentar. Pero antes de presentar las ortesis, muy importante, las manos de esos fisioterapeutas, muy importante. Hay un gran trabajo que hacer con los fisioterapeutas, los kinesiólogos que aprendan bien a tratar para pacientes neuromusculares. En los que prioritario es lo pasivo, lo activo también es importante. Pero el tiempo que pasen, realmente hay tantas retracciones, tantas posturas. Y hay que acordarse de esa columna, de tirar esa columna, de articulaciones proximales, las caderas. Muy importante para las posiciones sentadas y el estiramiento muscular. En el perioperatorio son muy específicas también esos estiramientos axiales, a veces con contracción incluso. Y desde luego la fisioterapia activa antes estaba como más en una esquina. Cada vez se pone más en relieve que en la atrofia espinal. La fisioterapia activa es importante. Consideramos que en el agua es una fisioterapia que es más fácil para los pacientes, que permite a los padres involucrarse en esa fisioterapia activa y que haya un placer en la realización. Y en los últimos años también me parece importante ciertas moléculas, que además de tener un interés por la patología en sí, que ha mostrado mejorías a nivel fundamental como el salbutamol en cuanto a la genética y a la patología en particular, pero que también tienen un efecto de activador, de dopante, si quieren, de disminuir fatiga y que hacen que esos pacientes puedan hacer más que si no se lo toman. Y a lo mejor una parte de la mejoría con estos tratamientos viene del hecho de cortar ese círculo vicioso de fatiga. También me interesa mucho algunas experiencias con plataformas de vibración, con plataformas de vasculación que están utilizando algunos pacientes y que me parece que merece la pena estudiarlos y probablemente eso también aumenta, mejora. De una cierta forma es como activar el músculo sin que el paciente se canse porque es pasivo en el fondo, pero le estamos haciendo algo que es como entrenar el músculo. Bueno, ortesis. Ortesis a todos los tipos, de todos los tipos, de pies, de tronco, ahora veremos imágenes. Y no olvidar el riesgo de las ortesis porque a veces el riesgo respiratorio si tocan el tronco, si comprimen, si disminuyen la expansión torácica. Riesgo fundamental a veces si una paciente es capaz de andar, pues eso es muy importante. Y a veces la indicación por la escoliosis puede tener un poco de tiempo de reflexión antes de ponerlo porque puede ser contraproducente. Dolores, rechazo psicológico, muy importante. Bueno, pues para los pies poner en buena postura en la noche, en el día, botas, pues unas coques, no sé cómo llamarlo, como una especie de plantillas internas en los zapatos para mantener una buena postura o ya claramente balbas. Manos, codos, buenas posturas siempre para la vida cotidiana. Si no es posible un movimiento contra gravedad en las manos, muy interesantes las suspensiones, pero eso ya he visto también que lo usan. La posición de caderas, todo esto ya lo han visto en otras imágenes con Claudia. En la noche, esas caderas que estén bien colocadas por cojines o con yesos. Tenemos esta carga, bipedestación, muy importante también para el desarrollo psicomotor y de los niños o espacio-entorno. Y ahí, en esta imagen, hay ya un fundamento por el cual utilizar ortesis de tronco que nos permitan mantener bien al paciente. Si el paciente está hipotónico, no se le puede poner de pie a veces. Entonces, ahí ven que estos pacientes con una serie de ortesis, pues sí que pueden. En un paciente pequeño se puede uno contentar, no sé, oigo un poco mal el ruido, pero bueno, se puede contentar uno con este tipo de sillas, pero cuando se hace un poco más grande el niño, ese niño necesita autonomía, necesita sentarse bien para poder estar en una mejor situación respiratoria, poder ir al colegio, poder desplazarse en su silla. Si se le deja libre, va a tener una postura ladeada. Eso no va a favorecer al paciente, va a agravar esa escoliosis. Nosotros usamos desde los años 70, 60, un corset que no ha evolucionado. Deberíamos hacer esfuerzos en evolucionarlo porque el aspecto es un poco, pues eso, de años, los padres tienen a veces algunas pesadillas en la imagen del corset, pero es verdad que es un útil realmente, como diría, innovador, sigue siendo innovador. Y no hemos podido hacer publicaciones de la evolución de estos pacientes porque nos dicen que no es innovador. Bueno, pues tendremos que seguir trabajando y a ver si podemos publicarlo. La idea de esta, la innovación de este corset es que es un corset rígido, muy importante, para evitar que se deforme más el paciente, para frenar al menos esa evolución, que se moldea en tracción, con lo cual está ya un poco disminuida la deformación que queremos tratar, que no interfiere con la respiración porque hay un apoyo que es más en prehumeral, que es más en una tracción inferior al maxilar, no solo para sujetar la cabeza, a veces es interesante para sujetar la cabeza, pero el fundamento no es ese, es de bien estirar el eje y es extensible por una placa que tiene detrás, con lo cual no hace falta hacer dos veces al año los corsets, sino con una es suficiente, pero hay que hacer un estiramiento en medio del año para continuar ese crecimiento. Y en realidad en otros pacientes esperamos a que tengan escoliosis, en otras patologías, salvo que sean muy hipotónicos, pero en la atrofia espinal hemos aprendido con el tiempo que es mejor atacar antes de que la escoliosis aparezca porque los resultados son mejores. Estas son imágenes de hace muchísimos años de un artículo en el 85 de Madame Duhal-Boper y la profesora Sturnet en pacientes con atrofia espinal, y como ese paciente que tenía 8 grados pues tiene una serie de yesos, ahí fueron un poco agresivos porque 8 grados tampoco es nada, y como sube y no sube excesivamente 15 grados después de la cirugía. Entonces ellos ya vieron que les parecía interesante este tratamiento y por ejemplo aquí tenemos una niña, la niña que vimos al principio con un tipo 1 bis, y esta niña puede tener una estación sentada muy estable y va al colegio y se puede poner en bipe de estación con unos ortesis que se fabrican en el mismo momento que el corset que pueden ser dinámicas para que pueda estar sentada, pero se bloquean en posición vertical y esa niña puede estar puesta de pie. Y los padres lloran cuando ven la primera vez a su hijo que está de pie con todo esto, y es muy impactante porque no imaginan que puede llegar a estar en esa posición. Pero es verdad que hay muchas cosas en torno al corset que son difíciles y hay que trabajarlas mucho, sobre todo este apoyo, el cuellito como llaman, es difícil de aceptar por algunos de los padres. Una cosa muy importante del corset es que realmente protege un poco esa capacidad ventilatoria del paciente, entonces lo pueden tener hasta pacientes que están en una situación respiratoria muy precaria. Aquí tenemos una imagen del ángulo de Cobb en una serie de pacientes con la forma intermediaria. Y esto es un trabajo increíble que hizo un médico que vino al servicio. Muchas gracias. Y que estudió los ángulos de todas las radiografías que se habían hecho a un grupo de pacientes tipo 1 bis en el servicio, que habían vivido más de seis años, que seguían teniendo su historia, algunos operados, otros no. Ven aquí abajo todos los puntitos de todos los ángulos de esos pacientes, la edad, la edad abajo. Y aquí el ángulo, esto es 20, 30, 40. Y esta es la curva de aumento de, y fíjense, dos grados por año, dos grados. Y entre ellos, pues bueno, había algunos que eran cero y otros subían mucho. O sea que es una variabilidad, pues claro, luego también depende un poco del manejo. Y por supuesto, el corsé no es el milagro, o sea que a veces el corsé no es suficiente y hay que utilizar esas técnicas de yesos y tracción, aunque lo haya utilizado. Y este es el caso que no tuvo ni un grado, ni un grado de escoliosis, pero era el hijo de una enfermera del servicio y lo trajo muy pronto y hizo un tratamiento, era muy prusiana en su, bueno, y hizo todo lo que, más de lo que se le pedía, ¿no? Bueno, pero este chico, este chico está en pareja actualmente, tiene, bueno, nació en el 79, tiene su trabajo y ese chico tuvo una traquetomía y se le cerró la traquetomía después de su cirugía de espalda y, bueno, pues me parece importante mostrarlo, porque eso quiere decir que, bueno, que hay posibilidades, ¿no? Que no hay que bajar las manos. Y este es otro estudio de nuestro equipo, pero gracias a la visita de otro médico, necesitamos gente para sacar datos, eso también es importante, con lo que se ha dicho justo al principio de la sesión, todo lo que hay en GAS puede haber una información muy importante, pero necesitamos publicarlo, necesitamos gente que, y bueno, vino una neuróloga italiana, Michela Cateruccia, y estudió un grupo de pacientes tipo 2, antes y después de escoliosis, pero todos tenían que haber venido a tratarse a nuestro servicio y tenían todos que haber sido operados para poder hacer el estudio. Y no lo hizo en unos 20, 20, 30 pacientes, pero no fue todos los pacientes, como el caso que os he enseñado antes de las tipo 1 intermedia, porque eran muchos, entonces hizo un estudio randomizado un poco, tomó al azar una treintena de casos. Entonces los dividimos en tres grupos, en realidad el grupo 1 son los pacientes franceses, bueno, seguidos en Francia, y que se les había puesto el corset pronto, antes de los tres años, definimos. Y el grupo 2 son franceses también, pero el corset se puso después de los tres años, y la mayoría ya tenían escoliosis, ya habían empezado. Y el grupo 3 son, como ella era italiana, mi jefa habla italiano, entonces tenemos un reclutamiento de pacientes que vienen a hacerse el corset, y también por eso el interés de venir y la colaboración que establecimos con Micaela. Y ese grupo, pues era un grupo que había venido más tarde, porque claro, cuando había empezado ya la escoliosis, se empezaron a preocupar los pacientes, venían, consultaban y empezaban el tratamiento, y venían cada año para hacerse el tratamiento, venían a todas las consultas, etc. Y ven que el ángulo de Coop, en preoperatorio, es diferente significativamente entre este grupo y los otros dos. Se comportan bastante parecidos el grupo francés y el italiano, tratados tardíamente. Con esto, bueno, la conclusión es algo que los clínicos ya hacían. Esto lo hicimos hace unos años, hace cuatro años, pero yo vi que los clínicos que llevaban tantos años en el servicio trabajando, ya tenían esta orientación y ellos trataban, se trata a los pacientes antes de que empiece esa escoliosis, si posible antes de los tres años. O sea, que las estadísticas nos salieron muy compatibles con lo que el clínico que ve al paciente y que lo sigue decide. Y aquí están las dos curvas de pacientes que habían sido tratados más tarde de los tres años y el ángulo de los menos. Y lo pongo abajo, 4,2 grados por año, en los que se habían empezado a tratar antes de los tres años, y 8,4 en los otros, que es un poco lo que habíamos visto inicialmente en el estudio de Merlini, en los tipo 2. Bueno, entonces, nuestro consenso allí, ¿cómo tratamos nosotros a pacientes con escoliosis en general tipo 2? Hombre, si lo digo tipo 2 porque los tipo 1 son tan hipotónicos que desde luego necesitas poner la ortesis de tronco, el corsé, porque si no, no tienen una estación sentada y sujetar la cabeza. O sea, que bueno, eso... Pero en los tipo 2 intentamos iniciar lo antes posible, empezamos a trabajar con los padres el interés de hacerlo antes de los tres años. Si tienen una escoliosis más de 45 o 50 grados, eso ocurre a veces, vienen pacientes ya con unas escoliosis importantes, preferimos antes de moldear el corsé bajar esos grados, gracias a estiramiento, yesos. Si el niño ya es mayor y ya está casi para operarse, pues a lo mejor es una indicación de operarle, pero antes también se hace todo ese tratamiento a veces de estiramiento, tracción, yesos, antes de operarlo para que esté en una mejor situación. Como el chico de norte de África, pues ese tuvo todo ese tipo de tratamientos antes de la cirugía. Y en los últimos años, cinco, cinco años aproximadamente, hay estas nuevas técnicas telescópicas de cirugía que permiten no plantear una artroidesis definitiva, esperar hasta que... o cerrar todo el crecimiento a una edad precoz si hay una escoliosis avanzada, sino que permiten continuar un poco con el crecimiento de esa columna y esperar a que sea más mayor para hacer la artroidesis, o a veces no hace ni siquiera falta terminarla. Entonces, de eso no tengo mucho... no tengo mucha perspectiva. Pero probablemente nuestra práctica habitual va a cambiar un poco en el sentido que haremos menos yesos, menos tracciones y utilizaremos más las barras telescópicas cuando los pacientes sean mayores. Sin embargo, el corsello estoy convencida de que seguiremos utilizando mucho y además ahora con todo lo que se está haciendo en atrofia espinal tipo 1 y lo proactivo que se es, es cierto que esos pacientes tan hipotónicos pues tienen un beneficio funcional inmediato cuando tienen un sostén de tronco. Bueno, este es un niño que tiene una atrofia espinal tipo 2, ven cómo está hipotónico de su tronco, o sea que tiene la afectación de intercostales, claramente los intercostales inferiores, eso es significativo para nosotros, eso quiere decir que sus músculos paravertebrales a ese nivel también están ya hipotónicos o paralíticos y ese niño va a desarrollar una escoliosis. Podemos no plantear un corse cuando es un tipo 2 bastante bueno o que casi se para de pie o bueno, pero los tipos 2 con esta hipotonía, con esta afectación de intercostales, nos parece que ese niño tendrá sino una escoliosis. Y este niño pues a los 8 años, también haciendo su hiperisuflación, tiene una buena capacidad, todavía no tiene escoliosis, ahora mismo este niño tiene 10 años, ha empezado a tener una escoliosis, pero bueno, pues está ya casi a la edad en la que uno le puede... Algunos lo conocen en la sala. Bueno, esta es otra niña muy interesante, una niña de origen vasco, español, que vino, nos la refirió una compañera que había estado en Garx y que es de la zona del País Vasco Español. Y esta niña a los 4 años empezó con una escoliosis, tenía un tipo 2 y muy, muy evolutiva. A los 5 años ya estaba, pero iba muy, muy deprisa. Cuando vino empezamos a trabajar con ella la hiperinsuflación y empezamos a preparar un tratamiento de la escoliosis que tenía, que iba a ser bastante difícil. A los 6 años tenía 80 grados acostada y 115 sentada y pesaba 13 kilos. Tenía una capacidad vital de casi un poquito más de medio litro, que para su edad, bueno, era 77%, bueno, no estaba del todo mal. Pero empezamos con eso, hiperinsuflación. Estuvo 3 meses en el hospital, haciendo con un yeso de abot, para mejorar esa curva, estiramiento manual, un tratamiento ortopédico en el hospital. Y volvió a su casa con un corset moldeado en unos grados más bajos, a 60 grados. Y lo utilizaba de día y por la noche continuó con el yeso. Es este tipo de yeso. Es un yeso que se corta en dos y el paciente no lo usa por el día. Es muy difícil, salvo que esté hospitalizado durante el periodo más agudo. Se hace el moldeado un poco levitando. Y es esta niña que tenía... Y bueno, como hoy fue pasando los años, luego se quedó ya solo con el tratamiento de corset. Y al final fue operada hace poco y con su escoliosis, pero con una buena evolución. También esta niña nos enseñó muchas cosas. El interés del Alfa 200, por ejemplo. Esa niña podía tener el Alfa 200 porque vivía justo en la frontera con Francia. Entonces conseguimos que tuviera ese aparato, que se lo... Pero la parte logística no estaba muy bien y de pronto se le estropeó. Y no... Bueno, le dieron otro, pero no estaba ni parametrado ni nada. Y cuando se fue en diciembre del 2006, aquí tenía 81% de capacidad vital y en mayo del 2007, 55%. Y la radiografía unas costillas totalmente verticalizadas. En muy pocos meses había empeorado muchísimo a nivel respiratorio. Y cuando preguntamos, pues fue simplemente que no había podido volver a utilizar bien el Alfa 200. Puede ser que sea anecdótico, pero no había tenido problemas respiratorios otros, no había tenido infecciones. Y entonces empezamos otra vez a hacer un trabajo de hiperinsuflación que le hizo, bueno, recuperar un poquito. Pero, bueno, a mí eso me habla mucho de la importancia de este tratamiento y es algo interesante. Por ejemplo, también nos enseñó cosas que hay que vigilar cuando uno tiene una buena capacidad ventilatoria en una atrofia espinal y todo va bien. Si hace una hipercapnia, no hay que olvidar nunca obstrucción de amígdalas, por ejemplo. Y esta niña, pues, la hubiéramos podido poner en ventilación y tampoco eso le hubiera... Entonces hay que intentar, bueno, hacer estudios que permitan bien decir si hay una indicación de la ventilación. Bueno, este es un caso rápido con un paciente que no tiene atrofia espinal, pero esto lo podemos ver en atrofia espinal. Y ese niño no ha tenido ninguna cirugía hasta que ha sido mayor, pero desde luego ha necesitado unos tratamientos bastante complejos. Probablemente con los telescópicos estas cosas se puedan manejar de forma un poco menos compleja actualmente. Y quería terminar antes de decir adiós o dejar a que discutamos un poco más en detalle. Bueno, que hay en el mercado hay cosas, que hay estudios que están haciéndose y que hay algunas moléculas que pueden... Yo ya las integro un poco en mi manejo global del paciente, aunque es verdad que hay que hacer un esfuerzo en probar, en demostrar si funcionan y decir en qué paciente, en qué contexto, etcétera. Y el salbutamol es un producto barato que se usa desde hace muchísimo tiempo en niños y en estos pacientes, por diferentes motivos que habrá que ir investigando, tiene un efecto bastante rápido en algunas cosas como la fatiga, comen mejor y en algunos. Sobre todo mi experiencia es en más pequeños, tipo 1 intermedio a partir de 3-4 años y tipo 2 de entre 5 y 8 años. Y me parece que es muy interesante y yo creo que tenemos que hacer realmente un esfuerzo para, por ejemplo, este niño, en un año después de empezar a tomar salbutamol, es un tipo 2 y no podía levantar la cabeza. Y bueno, pues cuando mi jefa vio esta evolución, empezó ella también un poco a estar interesada en esta molécula. Quiero decir que ellos han, el equipo con el que trabajo, han pasado decenias viendo niños y niños con atrofia espinal y, por ejemplo, Mestinón se usa, pero no se usa para mejorar la fuerza. Lo usamos mucho en el tratamiento del estreñimiento, junto con laxativos y otra, hacemos un poco de un cóctel porque a veces es muy difícil de tratar, pero no vemos una mejoría tan clara que los padres también nos indican. Este niño, por ejemplo, que tiene una forma avisa, ahora es capaz de sentarse y no estoy segura de que es solo por el salbutamol, pero bueno, podemos ver una evolución que no es siempre tan degenerativa como está globalmente conocido. Y me parece que una aproximación de prevención es siempre mejor que en espera de que haya cosas más eficaces. Yo siempre les digo a los pacientes un poco mi forma de motivarles es esa inversión en el periodo de crecimiento. Primera cosa muy importante, aunque sea complejo, lo que pensamos es en ese niño que luego será adulto, que tendrá una autonomía a diferentes niveles, que habrá tenido unos estudios que se proyecten. Y luego otra cosa es que si algún día hay un tratamiento realmente que es eficaz, si el niño está en un buen estado respiratorio y ortopédico, desde luego el potencial es muchísimo mayor. Entonces eso se lo guardan y cada día cuando hacen el Alfa 200 ellos saben que están haciendo algo para su hijo. Cuando se meten al agua con él saben que están haciendo algo para su hijo y bueno, pues yo creo que eso es parte del contrato. Muchas gracias. Aplausos 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 Ahora está prevista una discusión. Sí, tengo un vídeo del aparato de Alfa 200 mientras piensan un poco en qué podemos discutir y todo, puedo mostrárselo. Es una máquina que no es un ventilador pero bueno, ofrece una presión positiva cuando el paciente aspira, tiene un trigger la máquina se da cuenta de que el paciente está pidiendo aire y envía ese aire y nosotros lo único que tenemos que hacer es decidir qué presión enviamos con la máquina y los padres aprenden muy bien, muy fácilmente a usarlo y lo hacen todos los días a veces también lo hacen los fisioterapeutas los días que se encargan. Entonces ven que este chico lleva su faja abdominal para que toda la eficacia de la presión vaya a donde queremos que es el tórax y entonces van a ver que cuando aspira un poco el tórax sube y una vez que llega a una presión hay una válvula que se abre y la inspiración es y no cansa no debe de cansar es algo pasivo y hace que haya pues durante al menos 20-30 minutos una una hiperinsuflación como hay una hiperinsuflación si hacemos algo automático habría que poner una frecuencia mucho más baja de la respiración habitual porque si no hiperventilación pero como esto es ellos los que lo dirigen pues ellos van a determinar un poco la frecuencia a la cual quieren hacerse esas hiperinsuflaciones. Bueno, agradecemos la excelente presentación de la doctora Susana Quijano creo que va a haber harto que discutir ahora en el caso clínico.